www.feyyaz.com No, mira, 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 yo creo que está todo controlado, creo. Lo controlaremos. Ya que sería que ponemos a acertar los alfaltes con la preparación que hay. Pues con esto va a la televisión. Papá, lo ve, mira, aquí hay tres iscas. ¿Este hay? Tres iscas. Está dividido porque... Ya verá, tú, a ti no lo hago, ¿será? Porque te pones una, agastalas, esa, la otra y la otra. No lo haces, no lo haces. Sí, entonces, ¿qué quieres hacer? Ponte eso, ponte una... A ver, y tú, Miguel, aquí, Paco, allá. ¿Qué quieres? ¿Hacer las mes pequeñas o qué? Claro, hombre, para poner más pesadas, para que se vean. ¿Dónde están las? En el centro, en el centro. Andá tú. Lo que es que están así, hacer la mesita de... Bien, 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 bien. esto lo tenéis que decir vosotros sabe si de dos en cada mercado más o menos hay siete pasos en cada y aquí esta máquina es nueva y la mía este es un poco más ríos a usted quedaron y es verdad después de este repaso Estás preparado Tú no cojas Antonio, que nos... Ojo... Seguimos antes mandando... Darnos tarea a pesar de nitratos. Nos echábamos... ¿Presarás la mano? ¿Tiene bastante? Ojo para que subíamos por monte. Con 50 kilos de nitrato al costo, fíjate los primeros años no podían. Ahora vas bien, ahora me dicen que sí, que vas bien. Ahora vas bien contrapesado. Esto es muy largo. ¿Viría mejor el saco conmigo, Pepe? No, pero vale. Yo creo que me iría mejor el saco conmigo. Es muy largo. Muy largo lo veo esto. A ver... No te esperes nada que caiga con borras de aceite, punto. No lo peces mucho que... Ahora que sí, una vez siempre que llueve mejor... ¿Dónde se has hecho las cosas también? ¿Eh? Se has hecho las con el saco. Los sacos que hacen ahora de la simente no te durarían tanto. Los sacos que hacen ahora de la simente no te durarían tanto. 30 kilos. A 8. A 8 kilos. Sí, estamos a unos 60 kilos. No cabe en el... Alá, aguanta pa. Ahí. Y anda, le pongo a la orilla. Pasa los que no están mal. Los campes. Que si sale algo mal... Que te salga así. Bueno, mira. A hacer cuenta que ya hemos... Vente aquí. Vente aquí. Vente aquí. Vente aquí. No lo hace nada. Aquí no lo hace nada. Aquí no. Los que había muerto, se murieron. Es que... El agricultor tampoco es muy... ¿Eh, papá? ¿Cómo que está allá? Los agujeros hizo a él en Zabal. También viene a él para aquí... Allá. Esa 1. Pero... A ver... Pero... Para allá. 2. Vamos. No, pero... Uno cada calle. No. Eh, eso es lo que he dicho antes. Que me parecían alzas para una. Pero así ya anchas están en el carro. Claro. Venga, tira. Por eso he dicho a Pepe que eran anchas. No, son igual. Siete para dos. No, allá es un poco más ancho. Ahora, venga. Vamos a empezar. Atiende. Ponte con Juanín. Y voy a ir con mi cuadreo. Venga. Que esto vamos a hacer. Así. Pero brillo, brillo. Bueno. Para los dos. Sí, sí. Ya verás tú que... No, que vendrá a pegar otro respaso. Ahora, tira. Hay que remontar. No tan por donde no lo ponemos. Porque... Yo me parece que llevo un poco ya. Ahora, pero ponte frente de mí. ¿Ya? Pero... Yo tenía costumbre de volver otra vez con la misma. A lo mejor esa es menos ya. Pero va un respaso, que no. 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 Venga. Que volveremos, que gastaremos toda a cimiento. No jodas, toda a cimiento. No jodas, toda a cimiento. ¡No jodas! Es imposible que estéis cimiento al paso vídeo. ¿A que me jodís? Yo no tengo que sobrar pañito ¿Tú has llevado la gente, Paco? Sí Aquí no hay de eso ni cuatro veces el peñón ni tres No, Paco no, siete o ocho, diez veces Vámonos De mi razón es que el Camino de los Fuertes Cuando estén acertados Que lo vean que está bien Pero de momento Viguel dirán Con lo mismo el toque estaba Y lo mantien de acción lo agarréis Siete, ocho, ni alguna vez nueve Por ahí vamos 部分 La nuestra, Juanín La Paz La Cámara de la Cámara La Paz Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video